¿Todo bien? Ok, vamos a empezar. Muchas gracias por venir. Primero, presento a los panelistas. Tenemos Alicia Barsina, de ECLAC. Tenemos Jorge Rosenblatt, Chairman de Endesa. Y tenemos Luis Guillermo Plata, ex ministro de Comercio de Colombia. Y mi nombre es Philip Sanders, soy jefe de la oficina de Bloomberg aquí en Chile. Y como buen periodista, tengo compulsión de decir las noticias esta mañana, que exportaciones alemanes y chinos han aumentado muchísimo el mes pasado, y cobre saltó 8 centavos esta mañana. Entonces, por todo el pesimismo de la economía mundial antes, calma, está bien. Chile tiene un rato más de un buen precio de cobre. Yo llegué a Chile en el año 91 por la primera vez. Era una época en que Chile no tuvo acuerdo de libre comercio con absolutamente nadie. Y lentamente se fue armando un debate sobre el Mercosur, y creo que en 95 o 96 firmaron un acuerdo con el Mercosur, y luego con Canadá. Casi el último artículo que hice en Chile, o últimos artículos que hice, era que exportaciones industriales chilenos estaban, a Moscú sur, estaban aumentando fuertísimo, y que el acuerdo con Canadá iba a aumentar el PGB chileno 0.15% por año. Me fui a Londres por 13 años, y en ese periodo Chile firmó acuerdos con México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Corea, los Estados Unidos, China, Panamá, Perú, Colombia, Japón, Australia, Turquía, Malasia, Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. En ese contexto, cuando volví, escuché de, empezaron con la Alianza del Pacífico, tengo que admitir que mi reacción era, y, ya tuvimos acuerdos bilaterales con todos estos países, y ellos tuvieron acuerdos entre ellos también. Era hace una semana, o un par de semanas, que Ivo Morales dijo de la Alianza, denunciamos las tentativas inspiradas en potencias extrarregionales, en el sentido de fracturar y sabotear la integración regional, como es el caso de la llamada Alianza del Pacífico. Creo que Sebastián Piñera había dicho un par de semanas antes que la Alianza no era un grupo ideológico. Y luego, el presidente Maduro de Venezuela dijo, queremos mucho a Colombia, Perú, Chile y México, pero se enfrentan dos visiones del mundo, el neoliberalismo, el libre comercio, y aquellos que creemos en el socialismo. Entonces, parece que a pesar de los intentos a ser un grupo que no es ideológico, hay ciertos grupos que van a imponer un sesgo ideológico a la Alianza. Quisiera empezar con un poco de historia. Y, señor Plata, creo que ustedes han involucrado en las negociaciones que empezaron en el 2007. Si quiere explicarnos un poco de cómo fue. Philip, muchas gracias. Primero que debo decir es que estoy muy feliz en Chile porque todo lo que sé de comercio lo aprendí de Chile. Y la verdad, una historia que no voy a contar en detalle ahorita, pero a los 22 años, por alguna coincidencia de la vida, me nombraron, fue un accidente más bien, director de la Oficina Comercial de Colombia en Japón. Bueno, lógicamente no estaba calificado para ese cargo. Y alguien me dijo, oiga, ¿y por qué no voy a hablar con el de Chile? Y le pregunta qué es lo que hace él. Y efectivamente eso fue lo que hice. Pedí una cita a ProChile, me presenté allá y le dije a mi colega en ProChile, cuéntenme qué es lo que usted hace. Y ahí comenzó mi carrera. Entonces, simplemente una anécdota de la relación con Chile y una deuda de mucho tiempo atrás. La Alianza del Pacífico realmente comienza, diría yo, el punto de partida es el año 2007. Comienza en enero de 2007 en Cali, Colombia. Con una reunión de ministros de comercio de lo que en ese momento se llamaba el Arco del Pacífico. Es decir, todos los países de México hasta Chile con costa, con el Océano Pacífico. Y la razón de la reunión fue muy sencilla. A medida que empezamos a negociar tratados de libre comercio con Estados Unidos principalmente, ya han negociado México, ya han negociado Chile, estábamos negociando Perú, o acabamos de negociar Perú, Colombia, ya han negociado Centroamérica. Pues valió la pena hacer una reflexión y empezamos a darnos cuenta que este grupo de países, toda esa franja de países, teníamos tratados de libre comercio con Estados Unidos, pero que además teníamos tratados de libre comercio entre nosotros mismos. Y que esta idea loca de los años 90's del ALCA, del área de libre comercio de las Américas, que había muerto, pues no era tan loca y que de hecho esto era un ALCA, lo que llamo yo por la puerta de atrás, que en efecto estaba pasando. Porque si todos tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, y entre nosotros mismos, pues de hecho ese ALCA empieza a darse. Y ahí nació ese grupo llamado Arco del Pacífico, y Arco comenzó a reunirse regularmente, cada tres, cada seis meses, para avanzar en la creación de esa área de libre comercio. Pero no fue fácil. No fue fácil por temas de ideología. Porque había países dentro de ese Arco, no voy a decir nombres, pero uno, éramos muchos países. Éramos pues una colección de países, no sé, 10, 11 países. Y varios países con ideologías muy, muy marcadas y muy diferentes al pensamiento de Chile, de México, de Colombia, de Perú. Entonces realmente Arco se tropezó. Y Arco no avanzaba. Y la idea era buena. Ya partíamos de una base muy alta los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, los tratados entre nosotros mismos, pero Arco, para el año 2010, Arco estaba muerto. Arco ya no iba para ningún lado. No había acuerdo. Y realmente, pues, si no hay voluntad, es muy difícil que esto avance. No obstante, unos meses más tarde, el presidente Alan García manda una carta a sus colegas y les dice, oiga, México, Chile, Colombia, Perú, al final del día somos los principales jugadores dentro de Arco, somos las economías más grandes. ¿Por qué no vamos nosotros? Comencemos una alianza. Y se llamó la Alianza del Pacífico. Realmente es Arco simplificado. Y es, me parece que es un acto brillante del presidente García en ese momento. Porque algo que no iba para ningún lado, algo que no funcionaba, que estaba ya muriendo, lo toma y lo repotencia. Y dice, los cuatro que realmente, que son las economías más importantes de la zona, pero que además están ideológicamente alineados hacia modelos pro negocios, pro libre comercio, pro inversión, pues, pongámonos de acuerdo y comencemos esa zona. y así fue. Y eso nos lleva a la ley Marco de la Alianza del Pacífico y lógicamente a lo que hay hoy. Que es, nuevamente, Chile, Perú, México y Colombia y ya con países que antes estaban, como dicen en Estados Unidos, on the fence, estaban indecisos, comienzan a decir, oiga, yo quiero observar. Y ya Costa Rica dice, yo quiero observar y probablemente entrar. Y ya Panamá dice, oiga, yo también, me suena interesante. Ya Canadá, ya me dice, oiga, yo también quiero participar en la última reunión del Arco del Pacífico en Colombia. Ahí estaba Canadá también observador. Cuando vas a ver el listado de observadores, es más grande que el grupo original de Arco. Yo creo que fue una manera brillante de destrabar un proceso y coger cuatro países con las economías más importantes, con una alineación ideológica y darle vida a esto. Y seguramente, muy probablemente, en un par de años el Arco del Pacífico va a ser mucho más de los cuatro países que, perdón, la Alianza del Pacífico será mucho más de los cuatro países que la integran hoy en día. Ok, entonces, el éxito de la Alianza en parte es por lo poco ambicioso que era al comienzo. Y, dado eso, ¿por qué estamos sentados aquí hoy día discutiendo de la Alianza y de otros tratados de libre comercio? Quisiera preguntar a Alicia, ¿es por lo que es ahora o el potencial del grupo que es importante? Es una combinación, no sé si se escucha, ¿sí? Yo creo que antes de, o sea, hay que ponernos en el contexto de lo que está pasando en el mundo hoy. Yo hablaría de tres cosas muy concretas que creo que hay que poner en el tapete para entender la Alianza del Pacífico. Primero, el comercio, el dinamismo del comercio realmente se ha desacelerado fuertemente desde el 2011 a la fecha. En el 2011 las exportaciones de América Latina eran de 23.3%. 2012 las exportaciones se desaceleraron a 1.3% y en el 2013 esperamos un pequeño repunte del 4%. ¿Qué nos dice esto? Y yo diría que todas las exportaciones del mundo han sufrido una desaceleración muy importante de la cual América Latina no ha estado exenta. ¿Qué nos está diciendo esto? Que está cambiando el perfilamiento del comercio en el mundo. ¿Qué está pasando entonces con Asia-Pacífico? Porque toda esta Alianza del Pacífico está mirando hacia una de las fábricas más importantes del mundo que es la fábrica asiática. Eso es. Es una mirada conjunta para poderse acercar más hacia el Asia-Pacífico porque hacia allá se está moviendo digamos el dinamismo de la economía mundial. Pero Estados Unidos y Europa tampoco se quieren quedar detrás de esto y entonces se están proponiendo dos cosas muy importantes que nosotros le llamamos los megatratados que se está hoy en el mundo se está digamos comportando el comercio de una manera muy distinta en respuesta quizá de la tardanza de la ronda de Doha tenemos que Estados Unidos y Europa quieren firmar este gran tratado de libre comercio para generar una alianza atlántica donde se pueda vincular la fábrica vamos a decir norteamericana con la fábrica europea y después la fábrica asiática vamos a decir por un lado tampoco Estados Unidos y Canadá lo que quieren es construir sobre la base de algo que Chile fue precursor que es el TPP ¿verdad? que es la asociación transpacífica que comenzó con Chile y cuatro países el grupo de los cuatro que se fue creciendo y que hoy en febrero de este año se lanza esta cosa del transpacífico el TPP para la alianza del pacífico pone grandes desafíos entonces yo ahora quiero meterme a tu respuesta para decir por qué creo que la alianza del pacífico es una gran idea es un tiene enorme potencial pero todavía no es lo que lo que quisiéramos que fuera vamos a ver por qué en primer lugar hoy además el comercio pasa por el intercambio de bienes intermedios mucho menos bienes terminados bienes que entran y salen de un país y se reexportan yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta y yo quiero poner aquí también algunas cifras ASEAN más 3 los países de ASEAN más 3 exportan bienes intermedios entre sí 30% la zona de Norteamérica 19% la Unión Europea 16% y América Latina solo 10% ¿cuál es la subregión que más comercio intrarregional tiene en nuestra región? Centroamérica entonces la Alianza del Pacífico es una gran idea porque tiene un mercado de 213 millones de habitantes recibe más del 41% de las inversiones extranjeras directas efectivamente tiene el 42.9% del PIB regional pero solamente tiene el 4% del comercio intrarregional es decir todavía son 4 países que tienen sus tratados de libre comercio bilaterales y que todavía no han logrado lo que yo llamaría la integración profunda y que es la integración profunda más allá de la liberación de aranceles tiene que haber movimiento de capitales de personas de bienes de servicios entre sí lograr una mayor integración profunda que les permita ser competitivos hacia pacífico y eso se tiene que dar en una época en donde hoy estamos la integración regional hoy pasa en el mundo por las cadenas de valor entonces el gran desafío para mí de la alianza del pacífico y de cualquier tipo de acuerdo es que tanto podemos realmente lograr este intercambio intrarregional y yo diría de cadenas de valor en donde realmente creo que el mayor dinamismo que tiene hoy Latinoamérica en general pero la alianza del pacífico en particular es moverse de este 4% de comercio intrarregional a una cifra mucho mayor parto por ahí este gracias señor Rosenblatt que cambia para la industria regional con la alianza para cambiar la estructura de la economía y que necesitamos cambiar o ampliar en la alianza para lograr beneficios para la industria la verdad es que aprovechemos que llega nuestro canciller acá buenos días la verdad es que como empresario Phil permíteme invertir un minuto en decir nuestra tarea es ver hoy las oportunidades que nos permiten desarrollar el mañana hoy día estamos en esta sala y tú tienes las luces prendidas y esta energía que nos está llegando acá la pensó alguna de las empresas que están presentes acá incluyendo la nuestra hace aproximadamente una década alguien tuvo la idea que había que hacer una planta la diseñó consiguió los permisos y hoy día nos está llegando esta energía cuando nosotros como empresarios vemos esta alianza del pacífico estamos viendo algo igual estamos viendo una plataforma una infraestructura de desarrollo que nos permite hacer negocio que nos permite desarrollar empleo crear empresas para las próximas décadas y más y ese es el primer elemento lo segundo que la visión con que se ha construido esto es tan interesante es tan pragmática que nos permite a nosotros hoy día pensar en algo que yo he intentado llamar unas gigantescas páginas amarillas digitales en la cual un pequeño y mediano empresario chileno puede simplemente con un doble clic ocupar un talento colombiano un profesional que en Chile no lo tiene o lo tiene un costo mayor y simplemente porque van a estar permitida el reconocimiento de títulos en la alianza del pacífico lo pueda atraer a su pequeña mediana empresa sin problemas de inmigración sin problemas de visado y reconocimiento pueda también descubrir que tiene materiales que son estratégicos y que son más económicos en México e integrar como decía Alicia una cadena de valor virtuosa para ser competitivo intrarregionalmente pero también para ser competitivo en el Asia Pacífico yo creo que lo clave la sensación que por lo menos tengo de la generación que yo pertenezco Phil esta sensación cuando uno mira el mapa y dice Dios mío primera vez que nos toca estar en el lado correcto del mapa ustedes tienen que entender que después de la segunda guerra el gran motor de desarrollo que es la Europa recuperándose 55 etcétera 30, 40 años de crecimiento sostenido mueve a nuestros colegas del Atlántico en esa dirección hoy día los visionarios que pudieron hacer y bien lo contaba Luis Guillermo como en la historia de la creación de la Alianza Pacífico y voy a agregar algo a esa historia hoy día nos toca a nosotros estar frente a este motor de desarrollo que es la Alianza que es el Asia Pacífico y un elemento que sumo a esto a los del Arco del Pacífico no nos olvidemos que se da esta coyuntura a esa gente que trata de ponerle color político a la Alianza del Pacífico que creo que es un craso horror los empresarios no vemos esas cosas que hace aproximadamente 2008 creo el entonces canciller de Chile Alejandro Foxley con el entonces presidente de Icare nuestro actual brillante canciller Alfredo Moreno juntan fuerzas para hacer esta famosa conferencia del Arco del Pacífico en Chile que es otro de los gatillantes de eso o sea alguien se estaba conectando puntos que permitía decir Chile país pequeño con vocación de desarrollo puede integrar estos puntos virtuosos que repito tomen ventaja de que esta vez nos tocó estar en el lado correcto del mapa esto en lo práctico Phil es una gran plataforma que nosotros los empresarios ya estamos mirando hay importante inversión intrarregional la inversión chilena hoy día en países como Perú y Colombia es inmensa inversión peruana en Chile afortunadamente sigue creciendo y esto va a seguir continuando esto es lo que sabemos ver nosotros plataformas que nos permiten mirar 10, 15 años que tienen que ser predictable y tienen que ser sólidas entonces la idea es poder integrar las economías regionales para exportar a China Japón al centro de la economía mundial a un momento no es por lo que es en sí mismo no es comercio tanto entre los cuatro países más bien es armar coordinar algo para exportar yo creo Phil perdona que repita pero yo creo que es ambos un pequeño y mediano empresario chileno con esta página amarilla digital va a poder aumentar su participación en el mercado intrarregional y eso en sí mismo para nuestra economía emergente o sea simplemente si seguimos creciendo como bloque al 4% 5% como bloque un bloque que ya según un número del fondo monetario y no quiero decirlo los números del ministro la raíz pero a fines del 2013 este bloque a PPP Purchasing Power Parity va a significar 3 trillones de dólares trillones americanos si eso sigue creciendo al 4% como bloque 4,5% 5% vamos a ser capaces de levantar con eso miles de pequeños y medianos empresarios en comercio como decía Alicia intrarregional además de multilatinas que van a aprovechar eso y otra en comercio con el Asia Pacífico mira yo quisiera complementar lo que ha dicho nuestro colega porque yo creo que es una combinación fíjate no creo que solamente la alianza del Pacífico sea o esté orientada a integrarse entre sí sino a ser mucho más yo diría competitivo frente a Asia Pacífico en este caso y yo no hablaría solo de China a ver yo creo que una tarea pendiente en América Latina en general y en la alianza del Pacífico en particular es la internacionalización de la pequeña y mediana empresa y una forma de lograrlo es justamente hablando de cadenas de valor ¿dónde podemos aprender estas experiencias? mira Tailandia es el país que más internacionalización de pymes tiene y entonces hay que ver o sea no solamente hay que ver China pues hay que ver Singapur y hay que ver Indonesia y hay que ver como Malasia y todas estas digamos los ASEAN más tres han logrado convertirse en una gran fábrica asiática entre sí nosotros tenemos que aprovechar ese gran potencial que tenemos para convertirnos en esa gran fábrica asiática y yo creo que la alianza va en el camino correcto y solamente quería destacar algo de la alianza del Pacífico que me parece notable y es que en las negociaciones políticas se han visto acompañadas de empresarios y esto me parece enormemente que abre un potencial mucho mayor empresarios de México de Colombia de Chile y de Perú han estado acompañando estas negociaciones nosotros en la Cepal por ejemplo organizamos en enero un diálogo entre el presidente Peña Nieto con los empresarios de los cuatro países el presidente nos había dicho que iba a estar hora y media quedó dos horas y media y realmente fue extraordinario el diálogo entonces yo creo que es eso lo que importa y los empresarios eligieron tres sectores que bueno aquí está nuestro canciller chileno que ahora en Cali que fue tan interesante nuevamente ver como ese diálogo se da ellos escogieron tres sectores que es el sector de la química los cosméticos y los alimentos para iniciar este proceso de cadenas intrarregionales entonces hay camino y los gobiernos por su lado han liberado por ejemplo las visas entre los cuatro países muy importante están moviéndose hacia un mercado integrado latinoamericano de las bolsas de valores falta México pero si se integra México hombre pues va a ser uno de los mercados más grandes en materia de mercado de capitales en fin eso quería simplemente mencionar ah bueno y el otro gran punto es que yo creo que no hay que olvidar otra cosa y es que la pobreza en estos cuatro países es un desafío y la desigualdad en estos países también es un desafío y por lo tanto la integración de la pequeña y mediana empresa la generación de empleo productivo el aumento de la productividad el salir de la trampa de la reprimarización y la dependencia de los recursos naturales ese es el gran desafío para mi gusto de la alianza del paciente para ser específico hablaste de la integración profunda señor Plata que necesita hacer la alianza para tener ese nivel de integración entre sus economías que pasos estamos yo creo que Alicia ha hecho unos temas muy importantes acá un tema es el comercio de bienes eso es la punta del iceberg y eso ya estaba bastante avanzado porque teníamos ya TLCs entre nosotros no obstante se ha dado un paso más grande ahora en julio estaban negociando justamente como desgrabar el resto del universo arancelario ya en 92% de desgrabación que es bien bien importante eso va acompañado de temas de normas de origen por ejemplo como puedo traer productos de un lado manufacturar en Chile agregar valor en Chile llevarlo a Colombia y ahí es donde es más compleja la negociación pero va avanzando está el tema fitosanitario como un producto que es producido en Perú puede llegar a Colombia y puede ser vendido en Colombia un producto agrícola o puede ser vendido en Chile sin mayores trabas sin mayores problemas están los obstáculos técnicos al comercio y en fin todo el tema de cooperación aduanera yo creo que eso es muy muy importante y va más allá de la desgrabación o la eliminación de los aranceles también estamos hablando de servicios la economía de servicios sigue creciendo en el mundo y además el servicio es un facilitador lo que llaman los americanos enablers permitir que el comercio de servicios crezca se dinamice hace que otros otros otras áreas de la economía también crezcan y se dinamicen está el tema de capitales el mila va muy bien ya México dijo que también quiere ser parte de ese mercado integrado si eso es así estaríamos viendo el segundo mercado de la región después del bovespa y va en esa dirección y por último está el libre movimiento de personas y aquí el canciller pues podrá seguramente contarnos al respecto pero eso es bien importante si uno es colombiano y quiere trabajar en Chile que pueda hacerlo o un chileno que quiera trabajar en Perú pueda hacerlo o un mexicano que tiene un talento especial y se requiere en Chile pues pueda venir lo puedan contratar acá sin mayores problemas eso es muy importante ahora entiendo también y nos corregirá el canciller que hay un avance importante en lo que es la promoción conjunta internacional de los países de la alianza entiendo yo que ya hay embajadas que se van a hacer conjuntamente me corregirás entiendo que en Ghana Marruecos Argelia Vietnam ya se están pensando ya puede que no todos los países pero por lo menos dos están juntándose para poner embajadas juntas si comparten un techo comparten unos unos costos y cada cual pues tendrá su representación individual y sus intereses propios pero hay una afinidad y oficinas comerciales compartidas también en Estambul en Casablanca o sea no solamente con China con Japón con el sureste asiático sino vemos que también hay una interacción con otra parte del mundo me parece que esto es muy importante y realmente como bloque me parece que el momento es ideal yo he dicho que esto no es un tema de ideología pero hay ideología hay ideología y sabemos que América Latina está dividida hoy entre países que son pro negocios pro libre comercio y países que no lo son y aquí están los que son pro negocios pro comercio y están haciendo esto juntos adicionalmente es un tema bastante complejo y largo pero es la crisis de la CAN la comunidad andina está en una crisis muy muy fuerte dividida también entre países como lo son Perú y Colombia con un modelo de desarrollo diferente a lo que han escogido Bolivia y Ecuador Chile se retiró de la CAN hace ya mucho tiempo pero la CAN que va en esta profunda crisis tendrá que encontrar otra manera de resurgir esos países tendrán que seguir negociando y yo creo que esta alianza va a reemplazar lo que fue la CAN en su momento Venezuela tampoco hace parte de la CAN se retiró en 2005 o sea que la CAN realmente son los huesos de la CAN y yo creo que el mecanismo de integración importante de la región va a ser la alianza del pacífico Muy bien una pregunta es a la señora Rosenblatt ¿qué obstáculos hay para esta integración profunda? ¿qué son los principales problemas? Yo creo Phil que vamos a escuchar de eso en la sabiduría de nuestro canciller en un rato más yo creo que la verdad en inglés se dice eso está above my pay grade eso queda por encima mi nivel salarial pero la verdad es que pero la gracias pero la verdad es que yo no veo sino las propias complejidades de las iniciativas emergentes todos los que estamos acá del sector privado hemos participado en nuevas industrias que en su parte infante tienen que vivir momentos de cierta complejidad en tal sentido uno intuye de que hay una ventana de unos cinco años para que uno o consolida el negocio o el negocio simplemente tiene que dejarlo e intentar algo distinto ya hoy día llevamos dos exitosamente conquistados con grandes avances y yo tengo la impresión de que dentro de los próximos doce meses van a ocurrir sucesos que la van a seguir consolidando pero hay una ventana de aproximadamente unos cinco años para cualquier iniciativa de consolidarse ahora porque solo lo llamo naturales complejidades del crecimiento porque van a ser resueltas para un país como Chile con solo 17 millones de habitantes que en la época mía vuelvo a ser ya ha pasado a los 60 uno empieza a referirse mucho pero yo me acuerdo en los años 68 cuando éramos muy ideologizados en nuestras discusiones yo nunca me imaginé a Chile incorporado a los clubes de comercio de primera división eso estaba solamente dejado para los grandes países industriales o para las mega naciones como puede ser hoy día China y otros y resulta que hoy día la alianza del pacífico como club de cuatro países inicialmente esperamos tener a Costa Rica muy pronto como ese club ya pasamos a ser en las proyecciones del fondo monetario del 2013 la sexta alguien ha dicho la octava no la sexta economía del planeta eso no es menor en otras palabras se transforma la alianza del pacífico como una nueva ventana para que países de mediano tamaño y lejanos como Chile se conviertan en países en bloques del primer mundo por lo tanto cuando tú me hablas de dificultades es la ley de la vida van a haber complejidades bien lo decía Luis Guillermo hay detractores pero aquí no hay un juicio de valor fíjate que y Cepal estuvo envuelto en época de 30 años atrás aquí no hay un modelo que se quiera promover la alianza del pacífico no es vendedor de un credo simplemente son cuatro países pragmáticos que se orientan a la misma visión de aprovechar el Asia Pacífico que tienen una misma vocación de libre comercio y no están pidiendo que nadie se convierta en esto no están invitando a que la gente se diera y ya tenemos una lista de 11 países observadores y algunos que espero que se sumen pronto esto es bastante notable desde el punto de vista del sector privado de que aquí no hay un proselitismo activo sino mucho menos hay una vocación y esa vocación está siendo atractiva para terceros no creo por lo tanto que cuando empecemos a ver el beneficio concreto para la pequeña y mediana empresa para nuestra exportación hacia el Asia Pacífico cuando vemos ahora el interés de Corea del Sur y otros países que quieren sumarse a eso incluyendo Japón se acaba de incorporar como país decimoprimero Estados Unidos yo digo cuando hay tanta when everybody resonates con algo así es porque hay algo sólido que nos permite avanzar los próximos 10 y 15 años por lo tanto si hay dificultades claro que lo hay si hay detractores claro que existen pero esto es una alianza pragmática que nos permita a nosotros los hombres de negocio y las mujeres de negocio decidir donde cuando invertir y yo creo que esto va a superar dentro de los 5 años y consolidarse como un instrumento para países medianos de entrar en los clubes de comercio del primer mundo si me permites Filipe complementaría esa respuesta me parece muy acertada simplemente diciendo que el punto de partida ya es muy alto si aquí fueran 4 cancilleres 4 presidentes 4 ministros de comercio reunidos a decir vamos a hacer una alianza eso sería muy difícil pero es que ya los tratados ya las redes están tendidas entonces pongámonos de acuerdo y como llevamos esto al siguiente nivel yo creo que eso eso en esencia es esta alianza y lo segundo los que hemos negociado con Estados Unidos sabemos que para negociar con Estados Unidos para poder tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos hay que tener ciertas normas comunes y ya los países que lo hemos hecho pues tenemos esa digamos forma en la cual hemos venido trabajando entonces nuevamente integrar esto es bastante más sencillo que hacerlo si fuera de base cero mira yo si creo que hay que tomar en cuenta algunos desafíos y yo creo que efectivamente es una excelente plataforma no cabe duda pero cuáles son los desafíos yo creo que el primero es entender cuál es el perfil productivo de cada uno de estos países para ver cómo se va a insertar cada uno así tenemos el caso de México que es un país que tiene fundamentalmente manufacturas y que exporta fundamentalmente a Estados Unidos 80% de sus exportaciones tenemos Perú y Chile que su perfil exportador está más vinculado a recursos naturales a commodities Colombia que es un país mixto entonces lo que yo creo que hay que evaluar claramente es cómo estos cuatro perfiles productivos pueden irse acercando más y más como te decía yo al principio creo que el gran desafío es una integración intrarregional sin que eso obste por no vincularte mejor a Asia Pacífico pero yo creo que en Asia Pacífico y nosotros preparamos este documento que está en sus folders donde comparamos a todos los países de Asia Pacífico con América Latina y el Caribe y tenemos unos desafíos enormes ciencia y tecnología innovación educación Asia Pacífico nos lleva de calle en materia de educación de innovación etcétera esta región tiene que moverse muy rápido para poder realmente acercarse hacia Pacífico que bueno ojalá y se pueda hacer conjuntamente pero el segundo desafío que yo creo que es muy importante es el de la economía política de la integración no me parece digamos que el futuro pueda darse en esta región de espaldas a Brasil de espaldas al arco atlántico yo creo que si se van a armar dos bloques y finalmente Mercosur va a convertirse en una especie de Mercosur ampliado porque ya está Bolivia porque está Ecuador porque está Venezuela Ecuador todavía no pero está mirando hacia allá si va a pasar eso de alguna manera tiene que haber diálogo porque nosotros estamos hablando de que esta región tiene el 42.9% del PIB pero el resto está en esa otra parte y también la otra parte de la población aquí son 213 la población total de América Latina son 600 millones de habitantes entonces yo creo que no podemos tampoco hacerlo a espaldas de Brasil lo que yo entiendo de la Alianza del Pacífico y aquí está el canciller que me hay que armar la polémica pero lo que yo entendí en Cali el canciller mi lectura que fue el haber estado ahí me produjo una yo diría una gran esperanza de lo que se ve en la Alianza del Pacífico y también uno observa lo siguiente primero como estos cuatro países quieren primero lograr una integración entre ellos hay muchos observadores claro hay muchos que quieren entrar y tal pero yo creo que estos cuatro países y el canciller nos dirá están haciéndolo en una secuencia tal que primero se fortalezca entre ellos este relacionamiento tampoco es el número de miembros lo que va a darle el éxito o no sino también es cómo se va dando esta estrategia en secuencia el siguiente miembro que posiblemente va a entrar es Costa Rica que a su vez Costa Rica está tratando de entrar a la OCDE lo mismo que Panamá que ya entró entonces hay procesos que se van dando yo diría en forma cohesionada coordinada Colombia también quiere entrar a la OCDE pero qué significa eso significa que también hay un desafío institucional hemos hablado de que la integración profunda es eliminación de aranceles o barreras arancelarias no arancelarias también es la acumulación de origen también es la facilitación de comercio todo eso exige demandas institucionales demandas de inversión y como nos decía bien el ministro Larraín en la región lo que impulsó el dinamismo económico en los últimos años fue el consumo menos la inversión entonces ahora yo creo que el gran desafío de nuestra región es incrementar niveles de inversión y propiciar que las traslatinas que realmente han invertido de los 174 mil millones de dólares que recibió la región de inversión extranjera directa el año pasado alrededor de 43 mil millones fueron de traslatinas de las propias empresas de América Latina y el Caribe eso es muy importante entonces tampoco es de espaldas o sea si hay empresas brasileñas que quieren venir a invertir a la Alianza del Pacífico yo digo que bienvenidas sean me imagino es decir creo yo que tampoco podemos hablar de que este continente se debe fracturar especialmente si estamos hablando de una visión pragmática de regionalismo de una integración profunda que va más allá del comercio de bienes y servicios y que pasa por la integración intraindustrial la integración de pequeñas medianas empresas y de personas de bienes de capital una cosa muy breve me encantó la figura que decía Alicia de dar la espalda a otro país yo solamente quiero aclarar que la lógica de la Alianza del Pacífico es no tener barreras por diseño por diferencia no existe el dar la espalda porque no hay valla no hay o sea si una translatina brasilera quiere instalarse en Chile pero no tiene que ni siquiera pedir como ocurre en otros países una audiencia con el presidente de la república simplemente va y hoy día en un día constituye la empresa el mismo día mueve capitales porque el movimiento de capitales es completamente libre al tercer día transporta sus profesionales a Chile porque los puede traer arriendo a una oficina y por lo tanto en una semana esa translatina está operando desde cualquiera de los cuatro países de la Alianza del Pacífico entonces te hago este pequeño matiz que no existe espalda porque la lógica de la Alianza del Pacífico es no tener barreras es simplemente la libertad de movimiento de bienes capitales de profesionales y evidentemente esto está abierto a países amigos como son todos los países de la región o sea no hay mecanismo el gobierno de turno en Chile no tiene un mecanismo como evitar y no debiera tenerlo como ocurre lamentablemente en otros países como evitar que ese movimiento se produzca afortunadamente la Alianza del Pacífico es una barrera de no barreras es una nueva visión de tener una plataforma donde todos pueden todo muy bien y una última pregunta antes que lo abro a preguntas de la audiencia creo que estamos todos de acuerdo que la Alianza va a ser ojalá que va a ser una cosa mucho más que un tratado de libre comercio que va a profundizar y va a significar mucho más que la venta de bienes no más Jorge tuviste una frase interesante que no es vendedor de un credo soy yo nomás que quiere que la Alianza tome un rol como vocero de una creencia económica de libre comercio y que cada vez que hay un problema en el mundo la respuesta de América Latina no viene de Alma o Mercosur o UNASUR pero que la Alianza es un vocero también de un grupo de países que piensan diferente ahora ¿hay alguien más que quiere que tome ese rol o estoy solo en esto? La verdad que nuevamente me salgo de esa pregunta diciendo que está above my pay grade pero lo que sí puedo decir lo que sí puedo decir es que sería un poco pretencioso de los cuatro países miembros decir o definir o intentar promover que este es el único camino desarrollo yo no lo sé lo contará la historia 50 años más tarde lo que sí puedo decir que para un país pequeño lejano del centro del mundo ver lo que esta vocación de comercio exterior le ha producido en los últimos 30 años el mayor bienestar la mayor inversión este año 2012 que pasó 150 mil millones de dólares entre comercio de importaciones y exportaciones en los últimos desde el 93 cerca de 100 billones de dólares inversiones extranjeras perdóname pero son son cosas para mí de ciencia ficción entonces para país no quiero me cargo de usar el concepto de país pyme pero para país para país pequeño que no teníamos mercados internos capaces de sostener un crecimiento sostenido en el tiempo no teníamos capital propio para hacer las inversiones necesarias yo puedo ser como un espectador desde el mundo público en los 90 y el mundo privado en las dos décadas siguientes puedo decir esta vocación de comercio exterior y esta vocación de apertura es algo que nos ha funcionado a nosotros muy bien y con estos otros tres países con los cuales no nos olvidemos han habido épocas tensas Chile-Perú Perú-Colombia han habido épocas en las cuales han existido complejidades y solamente me queda recordar en los años 57 si no me equivoco la Unión Europea alguien me puede decir que los países fundadores de la Unión Europea eran amigos no era una lógica pragmática que juntos eran más y lo que me encanta de esta de esta alianza al Pacífico que no es proselitista que no quiere vender un credo es simplemente juntos son más y hago solamente una pequeña corrección Luis Guillermo el mercado de capitales del Mila una vez que entre México es más grande que el Bovespa es más grande no es segundo es más grande entonces lo que trato de decir y no se trata de ganar pero en el mundo de los tamaños claramente te muestra de que aquí no hay que convencer a nadie esto para países del tamaño nuestro que no creímos que podíamos ser parte del mundo desarrollado con el vigor que lo estamos haciendo nosotros de ver este Asia Pacífico vibrante que puede crecer y este cuando uno mira el mapa este Pacífico que se cerró hoy día nosotros somos borde con borde con el mundo del Asia Pacífico el transporte es algo marginal yo creo que esa es la apuesta esa es lo que los empresarios y a la cual están invitados entre paréntesis a todas estas bondades todos quienes quieran yo quiero decir que yo creo que si hay un credo que se debe propiciar en toda América Latina y el Caribe si se hace con una estrategia de economías abiertas o de economías menos abiertas ese es un medio yo creo que el gran credo de América Latina debe ser que debemos propiciar el cambio estructural de nuestro desarrollo productivo porque para allá tenemos que ir los países si eso se facilita a través de el libre comercio la apertura magnífico es un medio lo que yo creo que debe de estar en el horizonte es la igualdad lo que no puede ser es que México tenga el 40.7% de su población pobre o Colombia el 18.1% Chile es el que menos tiene la verdad de pobreza pero aún así creo que nosotros todos estamos trabajando para que este continente vaya hacia mejores niveles creo yo de vida de bienestar de distribución si ese camino se logra por la alianza del pacífico creo que la sociedad estará tranquila y si se puede lograr además que los empresarios ganen pero no profundizando las desigualdades yo creo que lo que estamos buscando y lo dijo muy claramente Ollanta Humala en Cali él habló mucho de esto y dijo como si la alianza del pacífico es el camino para lograr el cambio yo creo que lo que América Latina y el Caribe requieren es hoy el cambio estructural no podemos continuar siendo una región con tan baja productividad con tan baja inversión en ciencia y tecnología con tan baja innovación y eso hay que verlo aquí si queremos realmente competir con Asia Pacífico pues tenemos que elevar estos indicadores muy bien do we have time for questions from the audience tenemos tiempo para preguntas ok lo voy a abrir entonces para la audiencia a ver hay una mano allá tenemos un micrófono paciencia viene si se puede identificar Phil hola muy buenos días quisiera hacer una pregunta al señor Jorge Rosenbluth me escucha si puede decir tu nombre mi nombre es Cristian Silva ya dado que usted tuvo importantes cargos en gobierno anterior de la concertación quisiera preguntarle como ve el futuro hidroicén en un eventual nuevo gobierno de Michelle Bachelet gracias ok lo mejor que puede hacer para esa pregunta Cristian y me encanta que la haga es llamar a mi departamento de comunicación y encantado te la respondo en otro ambiente hoy día la estrella del día en la alianza del pacífico hoy día la estrella del día en este foro el comercio exterior como plataforma de desarrollo entonces hablemos de eso hoy día y cuando tú quieras Cristian me llama y hablamos de hidroicén otra pregunta por aquí al frente por aquí estamos con déficit de micrófono Buenas tardes o bueno buenas tardes o bueno el tiquet ya pero gracias mi nombre es Lili Bravo de la embajada de Estados Unidos una consulta yo creo que al panel ¿cómo pueden ustedes o cómo ven la posibilidad la amenaza de que lo que parta como alianza del pacífico y todos sus observadores a la larga no se convierta en un alca donde no logramos llegar a puerto sobre todo mencionando la fractura que se podría crear entre el arco que está hacia el pacífico y el arco que está hacia el atlántico donde hay diferencia donde hay diferencias que aparte de ser ideológicas son de modelo son de estructura por un lado y después pensando en que en el futuro observadores como Estados Unidos como Canadá que están participando en el TPP pueden venir con nuevas exigencias y terminamos en lo que fue ALCA o lo que está haciendo no sé yo no sé si entendí bien la pregunta pero asumiendo que no pasara nada más que solamente fuera la alianza de los cuatro miembros fundadores eso es suficientemente bueno si entran otros más y el grupo crece fantástico pero si son los cuatro que están hoy y lograr un nivel de integración profundo en todos los temas que hemos hablado en comercio en servicios en capitales en movimiento de personas yo creo que ya eso es un logro suficientemente bueno no me parecería que uno pudiera decir que fracasó porque no entraron más miembros a la alianza con los cuatro que hay es un bloque muy fuerte muy importante yo quiero acompañar las estupendas palabras de Luquillermo en el sentido que eso es muy cierto o sea desde el punto de vista pragmático que me toca verlo esto no es algo que esté esperando a otros miembros para ocurrir esto es algo que está ocurriendo esto es algo que va a lograr y conquistar acuerdos de profundización va a tocar temas de inmigración de reconocimiento de títulos lo que va a permitir lo que yo llamé las páginas digitales las páginas amarillas digitales en corto plazo con los participantes que estén luego los terceros participantes tendrán que ir viendo cómo se sienten más o menos cómodos con eso pero este no es hasta donde yo entiendo y el canciller nos explicará mejor algo que esté en espera de primero juntar miembros y luego constituirse no se está constituyendo esto está ocurriendo yo quisiera también hacer un comentario rápidamente y es el siguiente yo creo que hay que tener precaución en el sentido de que cuáles son los criterios o sea que van a normar la alianza del pacífico y por lo tanto a qué países se les va a dar o no en secuencia verdad o sea ojalá y a la final pudiera ser una gran área de libre comercio pero hay muchos problemas en el camino todavía yo creo que la entrada de Costa Rica es una entrada muy interesante Costa Rica es un país que se movió de un perfil agropecuario a un perfil manufacturero todavía de baja tecnología o intermedia pero es un país con mucha experiencia en el comercio de bienes intermedios y de haber recibido empresas por ejemplo norteamericanas japonesas de manufactura de por ejemplo industrias de ciencia de la vida por poner un ejemplo y que ha tenido un gran desempeño entonces yo diría su ingreso a la alianza del pacífico trae algo trae algo muy positivo a la alianza yo creo que hay dos temas que yo no veo resueltos en el ámbito comercial en general y yo creo que la OMC tiene ese gran tema pendiente vamos a ver cómo le va a Roberto Acevedo en este tema que es el tema agropecuario yo sigo pensando que ese es uno de los grandes temas no resueltos en la TPP por ejemplo en el acuerdo entre Estados Unidos y Europa va a ser uno de los grandes problemas empezando por los lácteos en fin entonces ahí hay desafíos que digamos en los acuerdos de libre comercio han sido desafíos muy difíciles de resolver la industria textil es otro de los grandes problemas por ejemplo del TPP entre Estados Unidos y Vietnam en este momento hay enormes problemas entonces como que hay que visualizar cómo se va acercando esto por sectores en secuencia etcétera y yo creo que el otro gran tema que es más bien del colega de mi izquierda es el tema energético yo creo que el tema de la integración energética es un tema pendiente es un tema difícil pero es un tema necesario ningún país creo de la Alianza del Pacífico va a poder sostenerse si no hay acuerdos y yo diría una visión de integración Centroamérica tiene mucho que ofrecer en materia de aprendizaje porque es una subregión muy integrada en materia eléctrica por ejemplo y han logrado avances muy interesantes en materia eléctrica pero hay que conversar el tema y yo creo que la industria hidroeléctrica por cierto la producción hidroeléctrica también tiene que verse a la luz y lo voy a decir abiertamente porque nosotros en la CEPAL hemos hecho una evaluación del impacto del cambio climático en las hidroeléctricas e hicimos un análisis de todas las hidroeléctricas de Centroamérica una por país y vemos cuáles tienen viabilidad y cuáles no de acuerdo a las proyecciones que se ven venir en términos de sequías en términos de régimen de lluvias yo creo que eso hace falta en Sudamérica y estamos iniciando esa evaluación que me parece importantísima porque finalmente el arco del Pacífico la alianza del Pacífico los países costeros van a tener que visualizar muy bien cuál va a ser el impacto del cambio climático de la subida del mar que está mucho más cerca de lo que pensábamos digo ayer el país publicó unas unas imágenes muy tristes de los osos polares muriéndose en el Ártico bueno parecía ciencia ficción no lo es está más cerca de lo que pensamos y yo siento que las empresas en general también tienen que meter este ingrediente en su proyección pero hay obstáculos no es tan fácil pero un pequeño comentario Alice yo me siento más positivo que tú en ese respecto o sea nada es fácil en la vida eso es la verdad todo siempre es más complicado de lo que uno imagina pero aquí nuevamente el punto de arranque es muy alto hablamos de agro por ejemplo agro es el coco de todos los tratados comerciales ese siempre es el coco en la OMC en las bilaterales agro siempre es lo más complicado por ejemplo en el caso de Colombia y México teníamos el tratado del G3 desde el año 96 y excluía el agro porque excluía el agro porque si lo hubiéramos dejado adentro no habría tratado bueno el agro en esta ocasión entra a ser parte de la alianza del pacífico entonces fíjate que empiezan a haber cosas que se empiezan a destapar que eran complicadas y yo imagino que la negociación será difícil como siempre lo es pero ya el agro está sobre la mesa y vamos a encontrar una solución no será fácil pero se llegará alguna cosa entonces soy un poquito más positivo en ese sentido reconociendo que siempre en la vida todo es más complicado de lo que aparenta ser claro yo quiero dar una dosis de realismo y el otro gran tema que me quedó en el tintero es el de propiedad intelectual no en la alianza tampoco ha sido un tema de debate pero sí con el TPP el TPP está exigiendo elementos que son más yo diría más exigentes para los países que lo que fueron sus tratados de libre comercio entre Estados Unidos y cada uno de estos países en propiedad intelectual tenemos un micrófono buenos días Alfio y yo mi pregunta es para el panel como Jorge decía esto está ocurriendo Jorge decía esto está ocurriendo ahora y mi pregunta es cómo asegurarse que esto va a seguir ocurriendo en el tiempo de qué manera uno hace que esta alianza se institucionalice no como una sur no como una institución con un secretario general y un edificio con banderas sino cómo asegurarse que este proceso que le falta no es cierto un tiempo para madurar y en ese tiempo va a haber elecciones presidenciales en a lo menos tres de los países que están hoy día incluyendo Costa Rica cómo asegurarse que este proceso no se interrumpa o cómo asegurarse que la inercia sea de cambio y no más bien estática me da lo mismo que lo responda si lo responden todos aún mejor muchas gracias Jorge deja Alfie gracias por la pregunta y también desde mis limitaciones en mis años público y privado he aprendido que cuando las cosas hacen sentido no hay que empujarlas se empujan solas solamente uno tiene que estar los cambios estructurales que son duros que representan ir contra la naturaleza propia del estatus quo son cosas que requieren de embuje permanente y cuando tú dejas de empujarlo se detiene esto tomó la vida que tomó esto ha tenido la migración natural en los últimos siete años para convertirse en lo que hoy es because it makes sense porque realmente empresarios y gente de gobierno de los cuatro países se dan cuenta el poder de estar juntos cuando uno tiene que enfrentar un marco como es el marco del Asia Pacífico que es complejo que es lejano que es caro instalarse allá lo que hablaba recién Luis Guillermo de la embajada conjunta etcétera yo tengo la impresión riesgos hay ya se ha manifestado bien Alicia bien Luis Guillermo pero yo tengo la impresión de que esto no está ocurriendo en demasía porque se está empujando esto se está ocurriendo porque hace sentido porque efectivamente esta es una infraestructura una plataforma de desarrollo que le va a permitir a pequeños y medianos empresarios también a las multilatinas de aprovechar su integración regional de aprovechar la plataforma que nos da la tecnología contemporánea el famoso doble clic de online y tú construir tus cadenas de valor en forma integrada rápida sin barrera de con superación de las disciplinas comerciales sin barrera arancelaria en corto tiempo yo tengo la sensación de que esto no tiene gran riesgo salvo alguna otra cosa que seguro se me está yendo pero porque hace sentido el mundo privado ha apostado a esto en Cali nos tocó ver a una conferencia habíamos 200 empresarios de los cuatro países Alicia estaba allá y la verdad que fue notable y nosotros que comentábamos nosotros entre empresarios colombianos peruanos y mexicanos que estaban ahí y chilenos claramente en esa ocasión delante y canciller ustedes no fueron al panel de los modestos empresarios tenían pero los viceministros de comercio si vinieron yo llegué como decía bien Cristian Silva yo llegué al gobierno en el año 90 y si ustedes me preguntan en ese momento 24 años atrás que yo iba a estar sentado frente a un panel como este en la cual estaban los cuatro viceministros de México en viceministros de comercio México Perú Colombia Chile no solamente tratándose de tú a tú no solamente citándose pero como tú dijiste decía el de Colombia el de Perú el de Chile esta es una muy buena idea se citaban hablaban de visiones conjuntas hablaban de estamos yendo ese lenguaje si alguien me hubiera dicho el año 90 que yo lo iba a ver en mi lifetime yo hubiera dicho que no ocurría y está ocurriendo esto ocurre al fin porque tiene hace sentido aquí hay yo creo que hay que hay que crear no solamente quería hacer una reflexión conceptual y pragmática la conceptual es que se requiere que la ecuación estado mercado sociedad cree por ejemplo políticas de estado no de gobierno de largo plazo de largo aliento que yo creo que la apertura libre comercio ya es una política de estado en chile es una política de estado en méxico colombia ha ido avanzando cada vez más y yo creo que se ha posicionado en esa dirección pero también se requiere que acompañen las empresas a todo nivel y la sociedad yo creo que la sociedad en el momento en que la sociedad también se incorpore de manera más abierta más directa y participe en el movimiento de personas en el movimiento entre las universidades en becas en jóvenes en fin esto puede ser más durable muy bien una pregunta más no yo creo que nada más el canciller tiene que regresar a trabajar les agradecemos a todos por una discusión sumamente animada nos han dejado mucho que pensar y ahora y ahora su lazy